El nuevo reglamento del fútbol, primero juego limpio, porque si el juego no es limpio, no es juego. Mi nombre es Fernando Escobar, escribo desde hace muchos años, trabajo como publicista, escribo cuentos, poesías, etc., y escribo relacionado con el fútbol, porque es mi manera de agradecerle al fútbol todos los momentos que me ha regalado. Hasta ahora tengo dos libros de poesía, uno se llama El diccionario poético del fútbol y el otro Pateando versos, y estoy escribiendo muchos poemas más. Lo que me mueve para escribir un verso es lo que me inspira en ese momento, puede ser una buena jugada, puede ser un equipo, puede ser que alguien rompa el récord del jugador que más veces ha jugado en un mundial, etc. El fútbol me ha dado momentos muy importantes en la vida, he conseguido muchos amigos gracias al fútbol, y la poesía salió como natural, supongo que también como una expresión, así como hablo de fútbol con mis amigos o juego con ellos, nació naturalmente escribirle al fútbol. A muchos, pues creo que a todos les pongo el alma, en particular me gusta mucho el del nuevo reglamento del fútbol, porque es mi manera de decir cómo debería ser el fútbol, que el fútbol vuelva a ser un juego, que uno se entregue con el alma sin hacerle daño al otro, etc. Cuando perdimos en unas eliminatorias, hubo un partido que perdimos contra Bolivia, en Bolivia 4-0, sentí que toda la gente se fue en contra de Colombia, y me pareció que no deberíamos hacerlo, sí, fue con algo de rabia, pero también como diciendo, son humanos los que están jugando allá, somos colombianos todos, pero ellos son humanos igual que nosotros. Nuestro mundial es más que fútbol, nuestro mundial es poesía. Nuestro mundial es más que fútbol. Nuestro mundial es más que fútbol. Gracias.